Muy buenos días a todos los que se han conectado el día de hoy a esta última videoconferencia de nuestro programa de videoconferencias de este instituto de este año. Me acompaña la maestra Rocío Carmona, que nos ha estado acompañando todo el año como conductora de estas videoconferencias en esta propuesta innovadora aquí en el instituto de colaborar juntos. Ha sido un gusto estar todo este año contigo, Rocío. Y va a ser un gran gusto el día de hoy compartir con ustedes el programa, hacer la develación del programa de educación continua del próximo año. Y para esto nos acompañan las coordinadoras de las distintas unidades del instituto que colaboran junto con educación continua en la impartición de estas actividades. Vamos a hablar en esta videoconferencia justo, la hemos titulado Hablemos de Educación en Salud Mental y presentaremos el programa académico 2020 del instituto. Sí, doctor, tal cual. Hemos escuchado el dicho de la práctica hace al maestro, ¿es correcto? Es un dicho muy común, muy frecuente. Y muy cierto. Y muy cierto, pero hay que enfatizar que el conocimiento hace mejores prácticas y las mejores prácticas entonces van a hacer a los mejores maestros. De esto se trata entonces con la educación, porque la educación viene como un recurso en costo-beneficio, muy eficiente para las instituciones. ¿Cuánto más, si estamos hablando de salud, doctor, cuánto más entonces se enfatiza la necesidad de estar permanentemente formados y de promover sobre todo en las instituciones una cultura de formación permanente, sobre todo en ramas como aquellas que se dedican a la salud, sea personal médico, paramédico, incluso los administrativos tienen también que ver en cómo se proporciona un buen servicio de salud y lo reiteramos en este sentido. El conocimiento juega un papel muy importante. Y esta fue la visión del doctor Ramón de la Fuente desde la fundación de este instituto. Desde la creación del instituto, hace justo 40 años que los acabamos de conmemorar en una ceremonia hace algunas semanas, pero vaya, desde la fundación del instituto, a la par de que se funde el instituto, vaya, desde que se ponen los cimientos de este instituto, se crea a la par el Departamento de Educación Continua, justo con la misión de realizar actividades que fueran de forma sistematizadas para actualizar los conocimientos y mejorar las habilidades de los profesionales de la salud mental, que pudieran enriquecer de mejor manera su formación formal que ya tenían. Así es. Entonces, vaya, esto ha sido una visión del doctor de la Fuente desde la creación del instituto. El Departamento de Educación Continua tiene la misma edad que el instituto y a lo largo de este tiempo se ha desarrollado en tres áreas, que es la parte de educación presencial, donde se imparten todos los cursos presenciales a los profesionales del instituto, que ya los cursos del INSTI, como les llamamos, pues ya se han vuelto una tradición. Tenemos una unidad de educación a distancia que inició en 2008 y además contamos con este programa de videoconferencias que, pues ya tenemos casi el próximo año, cumpliríamos ya diez años del programa de videoconferencias y que ha tenido muy buena recepción. Por este medio de videoconferencias, fíjate, te comparto un dato, tan solo en 2018 se conectaron más de tres mil personas al programa de videoconferencias durante el año 2018. Entonces, vaya, que ha tenido un alto alcance. Y otra cosa que es interesante es cómo nosotros podemos tener una lectura de los contenidos académicos, de los contenidos de educación continua que se están impartiendo en el instituto muy vinculados a las problemáticas sociales que se han venido presentando, pues, a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos de todos estos años con todas las problemáticas sociales y de salud mental y de salud en general de la población mexicana. Y justo de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, tal cual como lo mencionas, doctor, estas tres funciones sustanciales del instituto, la atención médica, la investigación y la formación de recursos humanos para la salud, se enfocan en esto que tú ya bien nos describiste, la modalidad presencial y la modalidad virtual o en línea. Para ello y para saber un poquito más sobre estos cursos, nos acompaña el día de hoy, Angie, ya lo habías mencionado también tú, doctor, la licenciada Angélica Aranza, ella es la coordinadora de educación presencial. Ella es la coordinadora de la unidad de educación presencial. Por favor, Angie, les presento a Angie. Bueno, todo el mundo sabemos que existe Angie porque todos los, cuando nos hemos inscrito a un curso en el instituto, Angie nos manda correitos, nos manda mensajes, este, pero bueno, es la imagen de Angie. Angie está aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenida Angie. Angie es la coordinadora, como lo acaban de mencionar, de la unidad de educación presencial. Así es, de hecho la licenciada es recién titulada en pedagogía, pero no saben, ella tiene toda la experiencia en esta parte de formación, cinco años de experiencia al frente de la unidad de capacitación del instituto. es toda una historia de éxito porque ella llega a ese servicio social y destaca, destaca de manera que se queda al frente de la unidad de capacitación, no poco tiempo, cinco años, cinco años, y ahora ya cumple un año al frente de la coordinación de educación continua, ¿verdad? de la coordinación de educación presencial, es la parte de todos los cursos. Platícanos Angie, ¿qué es lo que se hace en la unidad de educación presencial? Muchas gracias doctor, muchas gracias Rocío por poner este espacio para comentar y dar información a todos nuestros invitados acerca de estas actividades de formación aquí en el instituto. Como ya lo han comentado, me encargo de la coordinación de los cursos presenciales del Instituto Nacional de Psiquiatría y bueno, también como lo ha comentado el doctor Esquivias, desde la creación del Instituto Nacional de Psiquiatría, hace 40 años, se han hecho cursos y conferencias enfocados en tratar temas de salud mental y específicamente hemos tratado temas como la psicología clínica o el trabajo social psiquiátrico. También hemos hecho otros cursos que tratan temas como la representación del cuerpo en los trastornos mentales, así como, no sé, trastornos de la conducta alimentaria. Es interesante y que justo coincide los 40 años de historia del instituto con que el acervo de cursos presenciales asciende casi al mismo número, tenemos cerca de 40 cursos presenciales y ha tenido una muy buena respuesta. ¿Anualmente nos podrías compartir el dato cuántos asistentes hay por año, qué perfil de personas son quienes se inscriben a estos cursos? Sí, claro que sí doctor. Este año tuvimos, bueno me complace informarles que tuvimos 20 cursos, todos ellos tratando de salud mental y capacitamos a más de 500 personas que se encargan de tomar estos temas de salud mental que son como los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y bueno todos ellos toman en su práctica profesional estos temas y estos ayudan a que se comprenda mejor el fenómeno abordado y que a su vez tengan, nos permitan el diseño de nuevas intervenciones y la mejor toma de decisiones para su práctica profesional. Esto es bien importante puntualizarlo Rocío, la importancia de comprender los fenómenos, cuando hablamos de suicidio, cuando hablamos de migración, a veces podemos ser especialistas en alguna área del conocimiento, pero cuando vamos a hablar sobre algo en lo que no estamos tan familiarizados o no tenemos la experiencia clínica por ejemplo para trabajar con migrantes, pues me pongo ejemplo, yo nunca he visto a un migrante en un servicio clínico, pues primero tendríamos que, tenemos que comprender el fenómeno y justo los cursos de educación presencial que coordina Angie, llevan como esta base de comprender el fenómeno, sea el fenómeno de la migración, sea el fenómeno de la conducta suicida o el fenómeno de la condición transgénero por ejemplo, y una vez que se comprende el fenómeno, poder generar intervenciones para su manejo. Así es, una de las circunstancias que tú nos comentas doctor, la del suicidio, por ejemplo durante 2016 Inegi publica un reporte donde habla de 17 personas, 17 personas por día que se suicidan en México. El instituto obviamente da respuesta a esta circunstancia. Sí, y justo con relación a este dato de suicidio que tú nos compartías, sabemos por datos de la ONU que aproximadamente 800 mil personas mueren por suicidio cada año, esto significa que cada 40 segundos hay un suicidio. Entonces bueno, los minutos que ya llevamos de esta transmisión van varios suicidios ya en el mundo, y en nuestro país se reportan 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes. Así es, ante esta circunstancia entonces el instituto da respuesta con un curso. Sí, claro, como bien lo comentas, nosotros hemos diseñado un curso que tiene por nombre identificación y prevención de la conducta suicida en distintos contextos. La coordinadora que lleva este curso es la doctora Brisa Monroy, en coordinación también con la doctora Griselda Flores, que son especialistas en este tema y bueno, las principales temáticas que aborda este curso son las bases biológicas del suicidio, estrategias de intervención ante la conducta suicida, así como las redes sociales, un tema súper actual que impacta también en la conducta suicida. Algo que es interesante de este curso que les queremos compartir es que es un curso que está dirigido a profesionales de la salud, pero que también está dirigido a otras disciplinas afines que pueden intervenir en la identificación, en la detección de las personas que tienen riesgo suicida. Y hemos tratado de vincularnos con ellos en este año, en 2019, lo seguiremos haciendo para el próximo año, que son personal que está, por ejemplo, atendiendo o son tutores dentro de unidades o de centros donde están privados de su libertad algunos adolescentes que se han identificado un alto riesgo suicida en esta población que está privada de la libertad, pero también con bomberos que hemos hecho la vinculación para compartirles estos datos y mejores estrategias. Si nos ponen la diapo previa, por favor, que era justo la de suicidio, este, ah, pero algo sucedió aquí que no aparece la fecha en la que está programada en 2020. Este, entonces, les vamos a pedir si nos ayudan a conseguir las fechas para ahorita más adelante poderles compartir las fechas en las que van a estar, este, impartiéndose estos cursos, pero más o menos son en los mismos meses, por lo menos sí en los mismos meses en los que fueron impartidos en 2019. Sí, doctor, otra de las circunstancias en las que interviene el Instituto con un curso es en el tema de trata. El tema de trata tiene a México azotado. México ocupa lugares principales en esta problemática y esto nos obliga como Instituto a proporcionar una alternativa que dé opciones para que sea abordada de manera integral. Bueno, con relación a este punto, este, bueno, México seguido de Brasil, este, son los que tienen una mayor tasa de trata de personas y, bueno, ya nos hablarán y un poco más sobre las características del curso y de lo que se habla, porque es un tema que, fíjate, se habla en un curso presencial, pero también lo tenemos en el programa de diplomados de educación a distancia, del cual vamos a hablar más adelante, este, porque se estima que en nuestro país cerca de 12 millones de personas son víctimas de tratas. Y digo de personas porque es una situación que afecta no solamente a ellas, ¿no? Como de repente lo pensamos en algún momento cuando nos referíamos a la trata de blancas, sino que también afecta a hombres, a niños, a niñas que son víctimas de esto. Sí, al respecto, nosotros tenemos el curso de trata de personas y atención a víctimas desde la salud mental. Este curso es coordinado por la doctora Beatriz Herda de la O y el doctor Alfredo Wally, quienes se encargan de la clínica de género en este Instituto Nacional de Psiquiatría y, bueno, los temas que más o menos aborda este curso son los de derechos humanos o mecanismos psicológicos de control, así como el modelo de atención para víctimas de trata y también nos menciona acerca un poco acerca de las características del tratante y del proceso que utiliza para su enganche. Sí, si ustedes están, las personas que están ahora conectadas a esta videoconferencia, les agradezco mucho. Sí, ustedes nos comparten su experiencia por escrito, en el chat, a cuáles cursos han venido, qué experiencias han tenido. Estamos muy abiertos, aquí somos, le decía Rocío hace un rato, aquí somos una casa abierta a la crítica, entonces, por favor, sugiérannos, háganos sus comentarios, cuáles han sido sus experiencias cuando han venido, qué temas consideran, además de estos que estamos mencionando y que les vamos a presentar, qué otros temas ustedes consideran que el Instituto debería de tener una respuesta ante esas condiciones, qué otros temas ustedes están viendo, porque, siendo honestos, como profesionales de la salud, de repente podemos ver en redes sociales, pues un montón de cursos que se imparten en otros lugares, que de repente decimos, híjole, ¿y a poco sí hay una base científica para hablar de constelaciones? Y ya no voy a seguir diciendo el nombre para no hacerles promoción. Entonces, yo creo que muchos profesionales podemos decir es que estos son temas que el Instituto debe de tener una respuesta, que el Instituto debe de abordar, y de verdad que nosotros les agradecemos que nos digan qué temas consideran ustedes, qué otros temas deberíamos de agregar, de estos contenidos, qué más podríamos abordar, qué más es necesario para su práctica profesional, para poderles aportar realmente material que vaya adecuado a lo que ustedes desean, y compártanos sus experiencias y los obstáculos que han tenido para inscribirse a los cursos que bien nos conocemos, porque estamos, ahora les vamos a hacer una propuesta, o más bien ya les vamos a comunicar cuál va a ser el proceso de inscripción y demás más adelante, pero queremos, por favor, que hago este paréntesis para que ustedes nos compartan sus experiencias, sus comentarios y sus recomendaciones. Y también, respecto a los contenidos, pues la didáctica que hemos utilizado para hacerles llegar este conocimiento, que nos compartan si les parece que podemos hacer alguna adecuación. Siempre es importante tener la opinión de quienes reciben el resultado, quienes van a garantizar el aprendizaje, pues son los comentarios que ellos dos hagan a través de este chat. Así que sí, somos una casa abierta a la crítica y los comentarios. Este curso justo de trata de personas y atención a víctimas, han venido personal de la PGJ, de las procuradurías, ¿a quiénes está dirigido ese curso? Este curso está dirigido a, como bien lo menciona, a todos los especialistas que toman este tema, no específicamente tienen que ser psiquiatras, psicólogos, sino los que están en contacto con estas personas, pueden ser voluntarios o pueden ser, sí, personas que trabajan en directo con las víctimas de trata o también con sus familiares. Que esto es un tema importante, ¿no? Porque es la atención a víctimas de trata y tal vez, que quiero puntualizar, porque de hecho en los contenidos del curso se habla también de cómo abordar a los familiares. En la experiencia clínica uno puede tener a la víctima de trata enfrente, pero en otros tantos escenarios tiene también a los familiares. Y cómo manejarlos, cómo tratarlos, cómo abordar. Y es algo que tú nos pusiste en la mesa, doctor, cuando hablaste de 12 millones de personas en México, ciertamente son 12 millones las que están directamente afectadas por esta circunstancia, pero habría que también contemplar sus familias, ¿no? Sus familias, sus entornos inmediatos como parte de esas personas afectadas. Claro, y que en el curso se dan estrategias para el manejo, ¿no? O al menos llevarnos una visión general de qué no hacer. Así es. Cuando nos encontramos ante una situación de este tipo que además lleva de la mano tantas situaciones legales y que de repente hay tantas dudas en cuanto a qué hacer y qué no hacer, si reporto o no reporto y cómo lo hago y con qué instancias lo hago. Así es, y porque siempre suma el hecho de hacerlo desde una perspectiva de la salud mental. Entonces, sí, sí es muy importante y los esperamos justamente en este evento. Hay otra circunstancia, doctor, que también nos tiene en los primeros lugares. Lamentablemente somos el primer lugar mundial de niños con obesidad y de adultos, pues no se diga, segundo lugar y estrechamente peleándolo con Estados Unidos, pero muy estrechamente. LISTE, el año pasado, publica que tenemos un 80, no un 70%, un 70% de personas con obesidad y sobrepeso. Así es, nos pasa la diapo, por favor. Justo estamos hablando de obesidad en México. Bueno, ya sobra decir que es un tema que me gusta mucho, porque tuve la oportunidad de trabajar en una clínica de obesidad y control de peso casi cinco años aquí en la Ciudad de México. Y de verdad que es un problema que va de la mano con muchísimas otras condiciones. Es un problema con múltiples factores y que muchos tienen que ver con factores sociales, con la pobreza, con la condición de vida de la población mexicana y que va muy de la mano, muy vinculado a aspectos psicológicos, a aspectos relacionados con la salud mental, con la violencia. Y en cada paciente con obesidad uno puede encontrar casi en el 70, 80% de ellos alguna condición de salud mental que abordar. Y muchos antecedentes a lo largo de la vida, de episodios depresivos, de, bueno, infinidad de aspectos que abordar, que cuando se identifican y cuando se tratan esos aspectos de la salud mental, el paciente logra perder mucho más peso. Entonces, bueno, pues nos decíamos el 73% de la población en México presenta sobrepeso u obesidad y hay una alta prevalencia de trastornos mentales. Y en este sentido el instituto ha impartido ya desde hace bastantes años un curso que se llama Salud Mental y Obesidad. Y este año, en 2019, impartimos por primera vez el curso de puntos angulares en la evaluación del paciente que está en protocolo para cirugía bariátrica, que ha sido una experiencia muy grata. Y en 2020, ah, mira, este sí apareció aquí la fecha del curso. En 2020 va a ser impartido nuevamente el curso de la obesidad y su relación con la salud mental. Vamos a incluir contenido de la evaluación en el paciente que está en protocolo para cirugía bariátrica, que cada vez más los profesionales de la salud estamos viendo a pacientes que nos derivan o que nos envían los bariatras, ¿verdad?, para la evaluación del protocolo. O pacientes que en nuestra práctica profesional van por un episodio depresivo que hemos ya remitido el episodio depresivo o está mejorando nuestro paciente, pero se trata de un paciente con obesidad. Y que si los profesionales de la salud le brindan estrategias, ¿no?, o abordan el problema de una manera adecuada, que creo que ahí está la clave, en saber plantearle al paciente cómo podemos lograr que modifique su peso si es que logra hacer cambios en su estilo de vida, pues vamos a tener un paciente con una mejor salud en general. Y entonces nuestra intervención desde la salud mental también se convierte en una intervención que mejora la salud física y que mejora otras comorbilidades, porque está demostrado que tan solo el abordaje por la parte de salud mental puede llevar, o cambios en el estilo de vida, puede conducir al paciente a una pérdida de peso del 5 al 10%, y eso ya tiene un impacto en su salud en general. Entonces, bueno, ese es el fin de este curso. Angie, ya hice una promoción aquí como muy del contenido, pero platícanos a quiénes está dirigido, quiénes lo imparten, y cuál ha sido la experiencia de quienes han tomado este curso. Muchas gracias, doctor. Este curso, este año, tuvo el nombre de la obesidad y su relación con la salud mental. Lo coordinó igualmente la doctora Brisa Monroy con la doctora Griselda Flores, y las temáticas que se abordaron en este curso fueron como modelos explicativos de la obesidad, así como, bueno, una cuestión que está como, que es muy interesante abordar, que es, existe la adicción a la comida, y también la obesidad y su importancia con la salud mental infantil, así como el manejo farmacológico de la obesidad. Entonces, bueno, a este curso vinieron psicólogos, psiquiatras, también vinieron nutriólogos, que hicieron, bueno, ya estando en el curso, hicieron comentarios muy importantes acerca de su experiencia profesional y también de su experiencia personal acerca de estos temas. Algo que es interesante y se nos estaba pasando a mencionarles, es que todos nuestros cursos, no, la perdí, es que todos nuestros cursos están dirigidos a estudiantes, a personal que está en formación, sea de psicología o sean de nutrición, pero todos ellos están dirigidos a estudiantes también. Este es el curso, doctor, sí, tal cual, las fechas 9 y 11 de noviembre de 2020, licenciada. Hay otra circunstancia que también apremia la atención desde la salud mental y es el hecho de la violencia en contextos escolares. Así es. Nada más antes de continuar, estaba yo, dije, algo quería decir en ese momento y me distraje un poquito, es que justo nos estaban diciendo, y me voy a permitir insertar el comentario aquí, porque nos dice Sofía Sánchez, dice, yo fui al de nutrición y cirugía bariátrica y me gustó mucho. Pues muchas gracias, Sofía, y justo los invitamos a que asistan a este curso de obesidad, es un problema realmente muy serio. ¿Hay otro comentario ahí, Rocío? Sí, justo el que tenemos marcado. ¿De Alex? Alex, pues estuve en el de psicofarmacología y en algunos en línea, como el de fibromialgia, depresión, en el embarazo, estigma, en salud mental y las videoconferencias como esta son muy buenas. Ah, no, bueno, pues nos da muchísimo gusto, muchísimas gracias. Sí, bueno, hay otro comentario, si gustan lo leemos ahorita en un momentito más, vamos a pasar entonces al siguiente curso que tenemos, que es otro de los problemas que afectan a nuestra población y que el curso está vinculado para atender esto. Así es, bullying, circunstancias como estas, nos obligan también como institución a hacer un abordaje desde la salud mental, para ello el instituto entonces propone esta actividad. Licenciada. No sé si están viendo ustedes el dato, en nuestro país uno de cada cinco niños o adolescentes presentan problemas emocionales del desarrollo o del comportamiento y uno de cada ocho niños desarrolla un trastorno mental. Bueno, pues una cifra considerable. En nuestro país, fíjense, mueren más jóvenes de 15 a 19 años por suicidio que por enfermedades físicas. Y en este sentido es este curso que se titula… Sí, este curso se titula Promoción de la salud mental en contextos escolares y me es muy grato informarles que este curso pues ya lleva varios años siendo un curso estrella aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Contamos con personal de psicólogos, de psiquiatras, también personal docente, directivos de las instituciones y bueno, este año lo coordinó el doctor Ricardo Ríos Flores con el maestro Rafael Cortés y las temáticas que se abordaron fueron los trastornos que se pueden identificar en todos estos contextos escolares así como la prevención y promoción de la salud mental y bueno, algo muy interesante que tomamos en estos cursos son cómo diseñar estas intervenciones en los contextos escolares cómo el pedagogo, los profesores pueden diseñar o incluso pueden identificar si algún niño, si algún adolescente cuenta con alguno de estos trastornos y así derivarlo con los profesionales de la salud mental. Sí, licenciada, así como lo anotas también en esta identificación hay un trabajo de prevención justamente y las estrategias que diseñan en este curso también van enfocadas no solamente al tratamiento sino a la prevención, ¿correcto? Sí, el tema de prevención es muy importante abordarlo en estos contextos ya que, bueno, como bien lo mencionan ustedes hay cifras alarmantes acerca de trastornos en niños y en adolescentes. Así es, y nosotros sabemos que muchos de los sedes que se conectan a videoconferencias a mí particularmente me ha llamado la atención este año cuando comenzamos el programa de videoconferencias y le decía a René oiga René, ¿por qué están conectados los maestros? y René me dice pues es que están muy interesados seguramente las videoconferencias y en algún momento consiguieron el link y entonces nos da mucho gusto que se conecten los profesores porque, y los felicito y ojalá estén conectados y ojalá se manifiesten aquí en el chat que están conectados para emocionarnos más porque, pues, nos hace darnos cuenta que los profesores están identificando muchas condiciones de salud mental y que están, además de que identificándolas preocupados en ofrecer, en conocer cómo intervenir y justo para ellos es este curso de promoción de la salud mental en contextos escolares que qué mejor que tener como profesor al maestro Guillermo Rafael de la UNAM que es todo un especialista en el área de la docencia en el área de y que está trabajando justo esta disciplina esta interfaz entre la salud mental y la docencia y la educación y el curso, como les acabo de mencionar Angie, lleva el objetivo de que todos los asistentes puedan al final del curso elaborar una propuesta de promoción y de intervención dentro de su lugar de trabajo y ha sido un curso que hasta donde yo recuerdo hasta los cursos que ahorita se han impartido que ya casi son todos los del año ha sido uno de los que ha tenido más asistentes entonces, bueno, pues, están muy invitados y se va a impartir vamos, hemos recorrido la fecha con el fin de que este pueda coincidir con algo del calendario escolar y que pueda haber más asistentes y entonces se va a impartir del 13 al 15 de julio de 2020 vamos nuevamente a la presentación doctor, con la siguiente circunstancia que es el caso de el burnout burnout, un tema que, pues, miren que no queremos ser pesimistas pero también México figura con un 40% del personal laboralmente activo que presenta síntomas de este síndrome de burnout doctor pues, del 42 al 50% del personal médico en México y estoy de acuerdo con un con un artículo de creo que fue de médico de una institución del Instituto Mexicano del Seguro Social este encontraron en ellos este síndrome de burnout y entonces sabemos cómo esta este síndrome generado por una sobrecarga de trabajo impacta este presentando consecuencias este actitudes negativas y un trato impersonal por el profesional de la salud y que afectan la productividad de la persona pero y la atención médica pero además afecta el propio desempeño la propia satisfacción que tiene el profesional de la salud cuando está viviendo burnout ¿no? a mí me hace extraño porque estamos a finales de año y ahora no me siento con burnout tal vez fue porque tuvimos este curso platícanos cómo se impartió el curso también hubo como muy buena respuesta del curso de burnout este curso fue coordinado por la doctora Diana Patricia Guizar y tuvo el nombre de el arte de sanar y cuidar sin enfermar hablemos de burnout en este tema como se menciona hablamos de la problemática de burnout de nuestros profesionales y bueno se abordaron temas como aspectos epidemiológicos del síndrome de burnout burnout en médicos residentes y también la salud y el bienestar de los profesionales de la salud el curso de hecho se dirigió también a los directores de enseñanza de distintas instituciones porque sabemos que esta condición del síndrome de burnout afecta y genera una mayor deserción en los residentes entonces bueno el curso se volverá a impartir ¿en qué fecha Rocío? tenemos el 27 y 28 de abril doctor del 2020 invitamos entonces a todos los profesionales de la salud a todos los que están en las direcciones de enseñanza que son jefes de enseñanza de distintas instituciones no tienen que estar de instituciones vinculadas con el área de la salud mental a que asistan a este curso es un curso que tiene profesores de primera hay profesores de aquí del instituto investigadores del tema hay investigadores de la UNAM que también están participando bueno la coordinadora la doctora Diana Guizar ella es la investigadora o se encarga del área de investigación en la UNAM del departamento del área de psiquiatría y salud mental o del área donde lleva toda la parte de docencia del área de psiquiatría y de otras especialidades y bueno es una investigadora de primer nivel una excelente ponente que invita a muchos investigadores de la UNAM a participar como profesores seguimos con la presentación doctor hay otra otra temática trata no creo que estamos hasta ahí estos hemos presentado tan solo una semblanza de los cinco principales condiciones que más afectan a la población mexicana hemos presentado datos pues que son este un poco espeluznantes pero que son ciertos que son reales y que en respuesta a eso hay una capacitación a los profesionales de la salud desde el instituto hemos descrito los aspectos generales y hemos hecho énfasis para que ustedes conozcan estos contenidos ustedes tienen aquí los datos de Angie donde ustedes pueden solicitar mayor información y creo que nos vas a platicar Angie sobre un cambio en el proceso de inscripción así es doctor bueno todos nuestros cursos como ustedes bien lo saben se encuentran en la página del instituto nacional de psiquiatría ahí en el apartado de enseñanza específicamente podrán encontrar todo el calendario los carteles las fechas en las que vamos a llevarlo y también los costos que van a tener estos cursos y bueno ahí se encuentra también el link en donde ustedes pueden ingresar y el primer paso es llenar su formulario les vamos a pedir algunos datos personales y profesionales para este bueno recabar su información y una vez que contemos con ellos les vamos a les va a llegar una notificación a su correo en donde van a venir los datos de pago les recordamos que para los alumnos de aquí del instituto y también para los trabajadores seguimos teniendo como la el beneficio de extensión de pago y para todos nuestros usuarios externos los invitamos a consultar este calendario y estos cursos y bueno si ustedes concluyen con su proceso de inscripción y también con sus pagos de manera anticipada tendrán un beneficio en su pago ok entonces nada más quiero puntualizar todo el programa de educación continúa el siguiente año lo van a encontrar en la página del instituto y son tres pasos en el proceso de inscripción esto es nuevo porque quienes ya se han inscrito a cursos ya habían conocido la plataforma y hemos tratado de que el siguiente año bueno hemos tratado y ya tenemos la aprobación y así lo vamos a hacer el siguiente año hemos simplificado el proceso de inscripción son tres pasos el primero es llenar unos datos de información en un cuestionario que ustedes lo van a encontrar en el momento de inscribirse ustedes ya ahora lo pueden ver en la pantalla el primer paso es llenar sus datos en un formulario que les va a aparecer con datos generales ya no estamos solicitando que envíen escaneado el título o que envíen escaneado la cédula sino que se les va a pedir la cédula en el proceso de inscripción que proporcionen el número para validar que tengan el perfil y bueno llenan ustedes el formulario posteriormente Angie valida los datos que ustedes enviaron y ustedes habrán de recibir un correo con los datos bancarios o dependiendo del proceso si es exención de pago o patrocinio y finalmente un correo de confirmación creo que es un proceso mucho más sencillo me dijeron que no dijera cuánto tiempo se hacía porque dijeron eso depende mucho de cada persona doctor y usted lo puede hacer muy rápido en su computadora entonces no diré cuánto tiempo pero créanme que es mucho más sencillo mucho más práctico y con un beneficio de que si te inscribes antes al curso puedes tener un precio tendrás un costo mucho más accesible muy bien pues muchas gracias Angie por estar acá por presentarnos los cursos por habernos descrito y sobre todo por tu apoyo durante todo este año y durante todo el tiempo que has colaborado con este departamento muchísimas gracias doctor y también Rocío y pues los esperamos con mucho gusto el siguiente año en nuestros cursos de aquí del instituto gracias Angie gracias hasta luego vamos con la siguiente modalidad doctor que es la la educación virtual aquí nuestra modalidad en línea para ello tenemos el honor de contar con la presencia de la coordinadora justamente de esta unidad de educación a distancia es la licenciada Elena Elena Hipólito Tapia bienvenida licenciada ¿cómo estás? les comparto unos datos de la licenciada y es también egresada de la UNAM de la licenciatura en trabajo social profesora de cursos de inducción ha sido profesora ¿verdad? justamente en el instituto hoy día es la coordinadora de la unidad de educación a distancia y es egresada de la maestría en trabajo social hay que destacar esto doctor ambas coordinadoras son un ejemplo vivo de la formación permanente están en permanente formación una con la maestría otra ya está en otra licenciatura así que nos sentimos muy orgullosos hacen honor a estar en educación continua bueno pues muchas gracias Elena por estar acá platícanos cómo se imparten estos diplomados en línea sabemos todos los beneficios de la modalidad en línea de la modalidad educativa en línea pero platícanos cómo ha sido tu experiencia a quienes se dirigen cómo funciona la modalidad en línea muchas gracias doctor buen día a todos bueno dada que la modalidad en línea y a distancia es pertinente ya que el acercarnos al conocimiento nos ha llevado a los profesionales a buscar una capacitación constante una actualización de contenido en diversos temas bueno pues esto nos ubicados en diferentes regiones en diferentes lugares esto nos aproxima el conocimiento a los lugares en los cuales no se pueden desplazar a ciertas instituciones a poder tener como este tipo de capacitación entonces esto nos permite esta modalidad nos permite que tengan el conocimiento accesible y a la mano ¿no? ¿para qué? para que su labor diaria sobre todo las personas que trabajan con pacientes con alguna enfermedad mental algún trastorno bueno tengan ese manejo adecuado de la información y su labor sea de una manera más adecuada en este bueno en la salud mental con la atención a los mejores y el gran beneficio de que al estar en línea ¿no? pues tenemos un mayor alcance llegamos ahora sí que a Sonora llegamos a Chihuahua e incluso a otros países que se han conectado porque hemos tenido alumnos de otros países ¿no? así es el Instituto Nacional de Psiquiatría al darse cuenta de esta necesidad bueno tiene tres diplomados los cuales se han impartido ya durante varias generaciones por ejemplo en enfermería tenemos ya cinco generaciones egresadas de este instituto de salud mental aproximadamente ocho generaciones y se trata de personas tres y sí como bien lo menciona se han inscrito desde el norte del país hasta el sur de Quintana Roo digamos también de Latinoamérica hemos tenido participantes de Colombia de Chile de Perú entonces creo que sí llegamos el alcance que tenemos es muy grande ahorita tenemos a bueno hemos tenido dos extranjeros uno de España y uno de Reino Unido entonces creo que el alcance que tenemos bueno que el instituto tiene me parece muy importante muy relevante porque hace uso de estas herramientas y bueno aquí lo interesante es que esos lugares a los cuales llega nos damos cuenta que estamos cubriendo la necesidad que en su localidad no tiene exacto eso es lo importante de esta modalidad y que es bien conveniente que ustedes que nos están conectados que nos están viendo compartan con sus colegas compartan con sus amigos estos programas estos diplomados del instituto para nos ayuden un poquito a hacer difusión porque sabemos que hay muchísimos programas pero bueno desafortunadamente no tenemos todavía como todos los recursos para toda la difusión en medios electrónicos que es parte de lo que pensamos hacer el próximo año pero nos ayuden a compartir esta información para darles una mayor visibilidad ayer que platicábamos justo sobre los diplomados en línea Elena nos decía que hay como una tutoría no sé si nos puede platicar un poquito más de esto directa hay foros en los que los alumnos del diplomado se pueden conectar directamente con los profesores del diplomado sí, sí las bondades que tiene esta modalidad nos permite justo eso nos permite que dentro de los diplomados tengamos este acercamiento con los profesores de hecho cabe mencionar que nuestros nuestros contenidos temáticos están realizados y estructurados por especialistas en el área que tienen amplia experiencia en los temas que dominan muy bien la docencia que investigan y que están como muy acercados a estas necesidades que exige nuestra sociedad hoy en día entonces todos los temas que tenemos son muy actualizados y sí en cada uno de los diplomados hay foros los profesores retroalimentan cada una de las actividades en uno de los diplomados tenemos sesiones de videoconferencia que nos permite en tiempo real tener contacto con el visual con el ponente con el profesor esto es muy bueno eso nos ayuda a despejar dudas así es solemos creer sobre todo los que tenemos 40 y más que las modalidades a distancia son frías es que no está el maestro conmigo no me da retroalimentación pero ya lo ven que es un mito si hay retroalimentación y hay cercanía con el ponente de hecho una de las características de esta modalidad que es autodidacta por supuesto tienen que estructurar su tiempo para que puedan realizar las lecturas lo que pide el diplomado pero sí efectivamente tenemos una cercanía con los profesores nos retroalimentan resuelven dudas existen foros sesiones de videoconferencia entonces sí es muy enriquecedor participar con nosotros muy bien y son tres diplomados vamos a platicar de forma muy general de cada uno de ellos tenemos este primer diplomado que se titula enfermería en psiquiatría y salud mental platicanos este diplomado este hay cinco generaciones de egresados del diplomado el diplomado de enfermería ha tenido cinco generaciones ya como tal este diplomado es ha sido consolidado ya como diplomado porque anteriormente lo teníamos como postécnico y que ha justo por estas necesidades que han tenido los enfermeros de capacitarse de tener como más amplio conocimiento en esta parte de psiquiatría y salud mental ya que este de pronto no tienen como el acceso a esta información ha venido evolucionando y bueno tenemos ahora ya consolidado como diplomado algo que nos exponías ayer licenciada era esta circunstancia de que los contenidos van incluso más allá de lo que reciben en instituciones educativas así es están por encima de esos centros educativos ya que van más enfocados a la salud mental a la psiquiatría y de hecho hay dos temas ahí en el índice temático que habla ya de psiquiatría forense de psiquiatría de enlace y que la verdad es un orgullo comentar que el profesor que tenemos en psiquiatría de enlace fue uno de nuestros egresados del diplomado entonces realmente también ayuda a desarrollar esas capacidades y esas habilidades para que bueno posteriormente podamos conformar un equipo más amplio de trabajo bueno pues es un muy buen ejemplo de cómo este el mismo usuario el mismo alumno del diplomado ¿no? este desarrolla muchas más habilidades domina los temas este y a este y propor y se enriquece pues todo este ejercicio y hablar de la psiquiatría de enlace en un diplomado de enfermería es fabuloso porque cuántos enfermeros están la mayoría de los enfermeros están en hospitales generales ¿no? y conocer estos aspectos de la psiquiatría de enlace para un enfermero cuando está manejando un paciente que está en delirio cuando está manejando un paciente que está agitado en un servicio de urgencias pues desde luego que es muy valioso y algo que hemos identificado en el perfil de los egresados del diplomado de enfermería en psiquiatría y salud mental es que muchos de ellos por este diplomado han tenido algunos ascensos ¿no? en sus lugares de trabajo sí, claro de hecho bueno, su mayoría son licenciados en enfermería que viven en regiones muy alejadas en centros comunitarios entonces ellos al tener como este acceso a esta información pues sí tienen la facilidad primero de igual ocupar otro cargo pero sobre todo de seguir transmitiendo el conocimiento que eso es lo más importante de los diplomados de la información que nosotros les damos que la atención brindada sea más adecuada y el cuidado a la persona bueno, pues sea de mejor calidad eso que es lo prioritario y bueno lo otro que es que enriquecen su perfil curricular todos los egresados de este diplomado y bueno para el siguiente diplomado vamos a tener aquí un momento gracias Elena nos vemos ahorita en un momentito para presentar un diplomado más pero vamos a hablar ahora del diplomado de salud mental del niño y del adolescente y para esto nos acompaña el doctor Julio Moreno López me da mucho gusto Julio que estés aquí muchas gracias por acompañarnos nos pasan la diapositiva por favor muy bien el doctor Julio Moreno es egresado de bueno el estudio psiquiatría es egresado del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y tiene la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el hospital Juan N. Navarro ayúdame a complementar porque yo ya no sé qué más has hecho después de esto Julio bueno estoy certificado en detección y diagnóstico de autismo por PROCEDA que está avalado por la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y actualmente me encuentro dirigiendo un proyecto que se llama Salud Mental para Todos que es parte de una asociación civil que se llama la Comunidad de Encuentro ok es un psiquiatra muy joven es un psiquiatra con una formación muy robusta y que tiene un súper compromiso siempre con apoyar la salud mental con promover estos temas y es un profesor de este diplomado y nos da mucho gusto que estés acá platícanos este diplomado tiene ocho generaciones que han egresado y justo este año en 2019 dada la demanda que hubo fíjate Rocío que este año justo abrimos dos grupos del diplomado así es el primer año en el que tenemos dos emisiones por la relevancia que está cobrando la temática y sobre todo por la calidad de la formación que se está proporcionando la recomendación de boca en boca ha sido un gran aliado ese ha sido el principal es un curso de primerísimo nivel platícanos Julio cómo es el contenido temático cuál es el objetivo del diplomado cómo se ha desarrollado claro mira el objetivo finalmente del diplomado está dirigido a personal de salud mental personal interesado es decir médicos generales médicos especialistas hacia la salud mental es en psiquiatría en psicoterapia psiquiatría infantil y de la adolescencia que quieran tener una actualización en ese sentido pero también a psicólogos terapeutas terapeutas del lenguaje que quieran tener un mayor conocimiento de nuestro campo de trabajo la salud mental infantil se ha convertido en una cuestión bastante relevante incluso en el sentido de la prevención de cuestiones que pueden complicarse en la vida adulta así como detectar de lo que a mí me gusta más que es de trastornos de neurodesarrollo para que tengan un mejor desempeño finalmente después algo que sí es bastante relevante mencionar es que ese diplomado no solamente está avalado por el Instituto Nacional de Psiquiatría también está avalado por la UNAM y entonces el egresado al final recibiría una constancia tanto del Instituto de Psiquiatría como de la UNAM ok entonces está dirigido no solamente a psicólogos ni a profesionales de la salud mental sino a profesionales de la salud en general así es cualquier persona que tenga este contexto que esté trabajando con niños y adolescentes o que quiera tener mayor información es bienvenido ok ¿cuál es el contenido temático doctor Julio del diplomado? bueno vamos a hablar ahora del perfil del egresado ¿qué es lo que se espera al concluir el diplomado? ¿qué obtengo cuando salgo del diplomado? digo finalmente como lo menciono aquí distinguir las diversas interacciones en niños y familia los módulos ahorita que los vamos a ver están dirigidos en ese sentido en niños y familia neurodesarrollo trastornos de la conducta trastornos afectivos e incluso trastornos psicóticos lo que nosotros esperamos que al final quien egresa de este diplomado pueda tener una sospecha diagnóstica al tener una mayor información de ese tipo de temas así como en el contexto de quienes abordamos niños trabajamos con adolescentes poder tener un abordaje mayor un abordaje integral tener más conocimiento de otras disciplinas problemas de salud mental con un enfoque ético y hacia la prevención la detección y la prevención es parte esencial de lo que se debe de manejar actualmente en la medicina y parte de lo que les vamos a brindar también son las habilidades para lograr un plan de apoyo para establecer a futuro qué acciones se deben de ir tomando no solamente hacia niños sino en la familia en la clínica a nivel biopsicosocial o sea que yo como un médico general por ejemplo en un lugar en un centro comunitario en un centro de salud ¿puedo identificar un trastorno del neurodesarrollo? ¿me da las habilidades para identificarlo para abordarlo? Desafortunadamente los planes de medicina actualmente no van a incluir mucho o en la mayor parte de las universidades que yo conozco los planes no incluyen esta parte y el médico general el médico de primer nivel es el primer contacto muchas veces de estos niños el ganar esas habilidades va a poder identificar este médico esta doctora en un contexto incluso rural cuestiones que se pueden atender desde la infancia y que van a mejorar la calidad de vida de esta persona ya en la vida adulta Qué importante doctor porque acorta entonces el tiempo para un diagnóstico que sabemos que pueden ser hasta 13 años perdidos en identificar qué está pasando justamente por esta falta de competencia o de habilidad para diagnosticar o para la sospecha diagnóstica Sí, la referencia oportuna es decir si yo identifico algo que puede tratar ya sea un especialista o alguien en mi contexto y lo empiezo a tratar de forma temprana el pronóstico es notablemente mejor ¿Hay estrategias o hay como un protocolo o una línea de cómo identificar que sea algo estandarizado Julio de estos trastornos porque de repente me imagino no lo desconozco la verdad pero me imagino que puedo decir bueno sospecho que este niño tiene un trastorno del neurodesarrollo por lo que veo porque se ha tardado para hablar pero tal vez no hay las habilidades más adecuadas para saber cuál es la ruta a seguir la formación del diplomado ¿se da como algún lineamiento? Vamos a hablar de instrumentos de detección temprana de lo que se llaman tamizajes es decir son pruebas que se aplican en forma general y que me dan una sospecha ya a partir de esa sospecha ameritaría tal vez realizar una prueba específica diagnóstica por ejemplo hacia cuestiones afectivas del estado de ánimo o de neurodesarrollo déficit de atención espectro autista pero no podemos aplicar las pruebas diagnósticas a todos se aplica una prueba de tamizaje como el que se hace a un niño recién nacido digo yo creo que las personas que nos están viendo saben que los bebés cuando nacen se les toma una pequeña muestra de sangre y ahí se busca hipotiroidismo fenilcetonuria en fin diferentes enfermedades y de esta manera se puede detectar de forma más pronta este tipo de cuestiones con una prueba poco invasiva y económica eso es lo que buscamos que este tipo de cuestiones se vayan haciendo también en forma general que son pruebas de screening pero que son pruebas que están validadas para hacerlo y es el gran recurso que bueno habla justo de la profesionalización del perfil de los profesores de la seriedad del contenido al proporcionar pruebas que son que están validadas para la intervención o para la identificación de estos casos muy bien y entonces este ajá nos pasa la siguiente por favor y bueno justo ahora sí en cuanto al contenido del diplomado ¿de qué va Julio? platícanos bueno el diplomado son seis módulos digo cada módulo como pueden ver ahorita en la pantalla va a estar dividido en diferentes tiempos dependiendo del contenido empezamos con la familia como elemento fundamental de la salud mental esto las personas que nos dedicamos a profesiones de la salud sabemos que la familia como un núcleo social y como un fundamento social es algo que se debe de abordar y aquí cuando abordamos niños y adolescentes tenemos que tener siempre en contexto de dónde viene en dónde vive qué hay todo alrededor de él no solamente es un niño en una escuela o un niño en una calle pertenece a un núcleo pertenece a un sistema y aquí vamos a buscar ver qué elementos de la familia van a tener relevancia para este tipo de cuestiones nuestro segundo módulo niños y adolescentes sanos la promoción en la salud mental en el contexto familiar complementa el primer módulo finalmente pero aquí nos vamos hacia medidas de salud medidas de promoción de la salud es decir qué es lo normal no invasivo esperado común que yo puedo ir haciendo o puedo ir fomentando en niños y adolescentes que ayuden a promover este tipo de actividades módulo 3 trastornos de neurodesarrollo niños y adolescentes aquí vamos a hablar de acuerdo a la clasificación actual tanto de México como de Estados Unidos y de la OMS de déficit de atención y hiperactividad trastorno del espectro autista sobre todo hay personas que incluso en nuestro contexto lo hemos visto nos mencionan es que hay cosas que son de moda parece que el déficit de atención está de moda parece que el espectro autista está de moda no es que esté de moda es algo en medicina relativamente nuevo y que se está abordando investigando y que si tenemos claro que está habiendo un aumento en el diagnóstico un aumento en la detección del mismo eso no significa que sea una moda todo lo contrario es algo relevante y que se debe de tener las herramientas para detectarlo y para dar un abordaje inicial para tener un contexto claro de qué estamos hablando no todas las personas que se dedican a la salud o a la salud mental van a tener claro qué es esto déficit de atención espectro autista y es lo que nosotros intentamos abordar aquí el módulo 4 que va en lo que antes le llamaban cuestiones como externalizadas es decir que son muy evidentes de ver en la conducta trastornos de la conducta como el trastorno posicionista desafiante el trastorno de la conducta de la infancia trastornos hacia la parte antisocial detección características porque no es lo mismo un niño con un trastorno de la conducta que un niño con un trastorno posicionista desafiante por qué hay diferentes contextos qué hay relacionado a esto qué es lo que yo puedo ir detectando y abordando y qué no es decir eso es algo que también hay que tener en consideración los internalizados son los que se refieren al estado de ánimo como ansiedad depresión ansiedad por separación pánico estrés postraumático cuestiones que afectan a los niños a los adolescentes más hacia cuestiones que no vamos a ver mucho a lo mejor en una conducta evidente pero sí en su funcionalidad sí en su desempeño con pares es decir con personas de su edad y de su contexto y el último módulo que lo brinda también la doctora Aguizar trastornos psicóticos alimentarios adictivos en niños y adolescentes eso es algo que pues tampoco está de moda está en aumento y es algo que tenemos que tener el contexto y la relevancia para poder actuar al respecto cada vez hay más además clínicas de atención de trastornos de la conducta alimentaria dada la frecuencia la prevalencia de estos trastornos y tú Julio eres profesor de qué módulo yo estoy como profesor del módulo 3 el módulo de trastornos del espectro autista y de trastorno por déficit de atención con hiperactividad esto pues complemento mucho la parte de lo que yo más me dedico que es hacia el diagnóstico y atención de estos niños ok de acuerdo muy bien pues es un diplomado que les recuerdo la coordinadora es la doctora Diana Guizar que es la UNAM que es investigadora el doctor Julio imparte el módulo 3 y bueno algunas fechas importantes de este diplomado para 2020 es que iniciará el 6 de abril ajá finaliza el 12 de octubre y pues hasta aquí les dejaron cuál es el periodo de receso les pedimos que ustedes estén este siempre observando el calendario de educación continua el programa de educación continua que está en la página del instituto y este hay una diapositiva más de esto este eso es todo lo que tenemos de el diplomado Julio muchísimas gracias pero antes de que te vayas permítenos René por favor si nos puede abrir los comentarios porque observé yo que había un comentario justo que nos decía bueno aquí el usuario es M Díaz y nos dice solicitamos los siguientes cursos o temas dice diagnóstico y tratamiento de los trastornos del aprendizaje lo comento porque está aquí el doctor Julio ya se está hablando un poco en cuanto a saber te quisiera yo preguntar si el diplomado consideras que lleva estos cursos estos contenidos trastornos del aprendizaje discapacidad y salud mental evaluación neuropsicológica infantil y psicopatología de la adolescencia me voy de abajo para arriba psicopatología de la adolescencia por supuesto estamos hablando tanto de trastornos de la conducta como de trastornos internalizados y externalizados y trastornos del espectro autista déficit de atención todo esto va hablando de cuestiones que se relacionan a la psicopatología la evaluación neuropsicológica no corresponde a este curso finalmente la neuropsicología es una rama de la psicología que se dedica a un campo que no vamos a abordar nosotros ahora sí que no es nuestra área vamos a hablar en el sentido de pruebas neuropsicológicas pero no en un abordaje neuropsicológico integral eso sí la verdad no corresponde a lo que nosotros estamos dando si vamos a hablar de discapacidad de concepto de discapacidad ¿por qué discapacidad en salud mental? y en el aspecto de diagnóstico y tratamiento de trastornos del aprendizaje no en este módulo nos está brindando esta parte pero me parece relevante para poder integrarlo en un futuro diplomado claro y antes de que aprovechando que ahora estás aquí con nosotros Julio te quiero platicar que vamos a tener el primer curso de actualización en trastornos del neurodesarrollo lo va a impartir como coordinador titular el doctor Francisco de la Peña de hecho ya está programado en un momento les vamos a presentar las fechas donde sí justo vamos a hablar con mayor profundidad de todos los trastornos del neurodesarrollo y espero que muchos de estos temas que ahorita nos comentaba este usuario pues puedan estar respondidos ahí muchas gracias Julio por estar acá muchas gracias por tu colaboración en el programa en el diplomado y bueno pues te esperamos los esperamos a ustedes más bien en el diplomado para que se inscriban ¿de acuerdo? claro que sí muchas gracias a ustedes muchas gracias hasta luego y vamos a continuar con nuestro tercer diplomado este diplomado es relativamente nuevo este hay tres generaciones de egresados es el diplomado de trata de personas una formación dirigida a la atención integral y al acompañamiento a víctimas platícanos Elena cómo se ha impartido este diplomado cómo surge a quienes está dirigido bueno este diplomado ha sido diseñado considerando la necesidad de brindar información y conocimiento en materia de salud de un tema que se ha enfocado más bien en lo sexual y en mujeres como bien lo comentaba erróneamente erróneamente licenciada así es entonces al ver esa necesidad de poder quitar ese estigma acerca de que trata de personas solo en lo sexual y a mujeres bueno se dio este diplomado haciendo énfasis y reconociendo y tratar de concientizar también a las personas de que se pueden analizar de diferentes perfiles o sea la trata de personas no solo es sexual sino es laboral es en niños en personas adultas mayores es como en todos los contextos que es justo lo que en todos los niveles que es justo lo que ilustra la imagen verdad del diplomado si ustedes observan hay un niño hay un adulto mayor en la imagen y bueno nada más antes de continuar David una pregunta sobre el costo del diplomado de salud mental del niño y del adolescente estos costos los van a encontrar en la página del instituto y todos nuestros diplomados antes de seguir todos nuestros diplomados tienen el aval de la UNAM así es todos están avalados por la universidad una vez que concluyen y acreditan satisfactoriamente el instituto emite un diploma y el aval también lo emite exacto el de enfermería el de salud mental del niño y del adolescente y el de trata de personas que es del que estamos hablando ahora del de trata de personas ¿cuál es el contenido temático de este diplomado? Bueno consta de seis módulos hace ya una distinción de género o sea ya involucra aquí que no nada más es el de mujeres sino también ya incorpora aquí a varones a niños a todas las personas que pueden ser víctimas de trata bueno después hablamos de los aspectos básicos de la trata de personas lo que es trata de personas cuál es como el perfil que buscan los tratantes o sea como que ya todas las características que buscan en este tipo de población vulnerable y bueno para que puedan ser como fácil acceso a ellos bueno los derechos humanos que bueno es lo importante creo que también se debe salvar esta parte tienen que salvaguardar los derechos humanos la cuestión jurídica que interviene ya en esta situación en esto que ya viene como un tiempo para acá ya más en boga y bueno ya después atendemos bueno el módulo 4 habla de atención a víctimas de trata de personas y el módulo 5 impactos en la salud de las víctimas de trata de personas bueno creo que en este sentido estos módulos ya vienen más enfocados a cómo debe ser la atención que deben tener estas sobrevivientes de la trata así es licenciada sin que caigan las instituciones en el riesgo de victimizar nuevamente a la persona así es estos módulos justamente se enfocan en la formación de competencias para que la atención sea con perspectiva de la salud mental así es y de ahí también la trascendencia de que el doctor Cornu coordinador de este diplomado tiene una formación de psiquiatra y transmite permite posibilita pues el acceso de las personas a esta formación en salud mental y en consecuencia una mejor atención para las víctimas de trata es un diplomado que está impartido vaya dentro de todos los profesores de este diplomado pues son egresados de la clínica de violencia y género de aquí del instituto el doctor Cornu la doctora Betty Cerdas colaboran en este diplomado el doctor Wally que ya sabemos que el doctor Wally cuando ha estado aquí pues ha sido siempre un gusto escucharlo entonces imagínense tenerlo en el diplomado y con todas las bondades que hablaba Elena del diplomado de poder estar en comunicación con los profesores seguro es una experiencia pues muy grata es una experiencia muy enriquecedora para todos los que toman el diplomado y cada año pues está teniendo más una mayor respuesta hay más personas inscritas y por eso pues es que ha habido todas estas generaciones de egresados y no solo también es tratar el tener ya las herramientas para poder acercarse a una víctima de trata sino también el diplomado está diseñado para el autocuidado del profesional claro del que atiende de quienes atienden a esas víctimas y no solo las víctimas sino a los familiares que también es otro tema que es muy importante porque es quien sufrió la trata pero también quien la padece claro o sea que yo puedo estar atendiendo y tiene estos dos roles el autocuidado tanto de la víctima como del familiar como el propio y del profesional exacto o sea puedo yo estar ahora atendiendo a víctimas de trata el diplomado me da más herramientas para una atención mucho más profesional y además me da herramientas para autocuidarlo así es y como bien lo mencionan las sesiones de videoconferencia permiten justo eso permiten que si tienen alguna duda se acerquen al profesor al profesor y externen esos comentarios que muy gustosos ellos responden como todos y además es en tiempo en tiempo es decir yo le puedo hacer una pregunta y asesore en turno dentro del diplomado y en ese mismo momento me la responde pero también hay una característica licenciada hay como una comunidad en estas videoconferencias porque intercambian entre las personas que están participando en el diplomado sus diferentes puntos de vista o el profesor pone alguna situación donde todos vierten sus comentarios así es las personas que se inscriben pues vienen de la procuraduría vienen de hospitales donde están tratando este tema o sea vienen de laboran muy cercanamente con estas víctimas entonces las preguntas que se vierten en esas discusiones si son muy interesantes sobre todo porque hay este intercambio como bien mencionas de información y entonces cada quien cada quien vierte como la situación que tienen en sus instituciones en sus lugares en los que se encuentran es una red también ahí de trabajo y de conocer cómo se están siendo abordados en otros lugares y demás bueno nos han colocado aquí de la unidad de difusión los costos de uno de los diplomados de salud mental del niño y del adolescente le agradezco mucho que hayan sido los costos actualizados para este año porque estoy viendo que si vienen las opciones de pago anticipado pago único y el pago en dos emisiones como ustedes pueden ver estas opciones de pago son distintas a las que había antes con el objetivo de que pues haya distintos momentos en los que ustedes puedan pagar de acuerdo a la forma que les sea más conveniente con el fin de que puedan tomar los diplomados y algo que se nos está pasando comentar es que anteriormente pues no teníamos el curso propedéutico o el curso que le llamábamos curso de inducción a los diplomados y hemos considerado que para este año para 2020 este curso de inducción no es un curso obligatorio vaya no lo tienen ustedes que tomar forzosamente para poder entrar al diplomado si ustedes vaya ya lo tomaron para otro diplomado que tomaron acá ahora no es necesario que lo vuelvan a tomar e incluso si nunca lo han tomado si pueden no tomar el curso de inducción e iniciar el diplomado en primera instancia así es en esta modalidad así es la intención siempre es ofrecer este curso para que el manejo de la plataforma sea amigable y puedan tener como los recursos y ya dentro del diplomado no se nos atoren ahora bien con tanto uso de tanta tecnología y demás muchos de nuestros alumnos ya dicen bueno yo ya no requiero el curso no es un requisito tomar ese curso y ustedes pues toma directamente el diplomado y este con el fin de hacerlo también más accesible de hacerlo más atractivo para ustedes este y bueno sabemos que tienen muchas otras actividades que realizar el proceso de inscripción como es Elena si el proceso de inscripción va a ser como muy sencillo hay un correo que ustedes pueden ver aquí ahora eduadist este punto inprfm arroba gmail es el correo de la unidad de educación a distancia de Elena donde este ustedes pueden solicitar mayor información para la inscripción el proceso es algo similar a lo que se hace en los cursos de educación presencial ustedes envían alguna información que ya Elena les enviará este se efectúa el pago se valida el pago este y pueden encontrar la información en la página del instituto y en este correo ¿de acuerdo? muy bien cualquier duda que tengan yo mediante el correo electrónico les estaré dando respuesta de acuerdo pues muchísimas gracias Elena por tu participación por la promoción de los diplomados estamos llegando a la parte final de esta videoconferencia les agradecemos a todos que hayan estado hasta este momento por favor René si nos puede pasar las preguntas o comentarios que tengamos de la audiencia y bueno nos decían aquí arribita si nos puede subir un poquitito el cursor dice y y